Mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Ay, ay, hijita hermosa No puede ser más linda, más linda, más linda Chicas, prima foto Estás viosa Bueno, dale, una rápida Ahí está Bueno, dale ¿Por qué no vas a ver qué hay afuera? No que hay, que... ¿Qué me están echando? No puedo creer que me echen Sin antes lo más importante es que nadie se dé cuenta Yo sí Y he preparado ¿Qué necesita la novia que se casó? Algo azul ¡Guau! De la suerte Anda pasándole Te conseguí Azul Algo nuevo Churulululu Mirá, mirá, mirá Tiene la etiquetita Cuidado ¿Viste esa que tiene como un nylon? Sácaselo porque es como que ves todo empañado Y después algo nuevo No, usado Que son mías Las lavé igual porque están medio Pero ahí están ¿Sabes que te amo, no? ¿Sabes que te amo? Yo nunca agarré el concepto De lo que es algo azul Vos pretendés que yo me canse Pero yo creo que vos lo veas Para que, a ver si entendés Vos pretendés que yo entre Vestida de novia Con los lentes Ay, qué linda Las medias negras No tiene nada que ver con el vestido Y esto azul ¿Vos crees que yo entre así? ¿Vos crees que yo? Así te lo podés sacar antes Por favor Sos tan tonta Pero te quiero tanto, viejo Te quiero tanto No importa Te lo voy a dejar de recuerdo todo Voy a tener algo nuevo Algo azul Bueno Bueno, chau Ay, no puedo Chau, dijo Digo chau directamente Chau Andá fijarte las flores Las flores, fíjate Hago como un video Mientras me voy Dios mío Chau Las flores, fíjate Está todo bien con eso Debe ser Bueno, ya estamos, ¿no? Abrazame Ay, sí Te abrazo No puedo creer Ya llega el momento Sí Bueno Jorge Bueno, qué linda que estás, mi amor No, no, no está vestida Le falta el vestido ¿Cómo que no está vestida? Yo la veo vestida Está bien Le falta el vestido De novia sí Pero estoy seguro que el vestido va a ser hermoso Sí, hermoso Vos estás hermosa Y la mamá de la novia también está hermosa Ahí va el palo, muy bien Bueno, ¿vos estás listo? Yo estoy listo para desmayarme Porque no puedo más de la emoción No puedo creer que esté viviendo esta situación acá con vos Que... Diana y Nieves también Te estaban esperando afuera para saludarte No las dejé pasar porque si no, iban a desordenar No, yo me voy a saludarlas ¿Te acompañás? Sí, te acompaño Pero... Rápido, 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 ¿eh? Y ahí, perfecto Gato, ¿por qué? Es el cuarto, ¿ves? No, 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 Gato Cualquier cosa, cualquier cosa No lo toques, no lo toques No, vos no lo toques Vos no entendés nada Es muy importante el nudo del moño en nuestra familia ¿Verdad, no, Tomás? Eso es verdad, es verdad Nosotros somos de Alcurnia, ¿entendés? Somos de sangre azul Siempre fue un sello personal de la familia el moñito Nuestros abuelos hacían grandes moños Sí, totalmente Entregaban en moños Por eso yo siempre fui el demonio Claro Pero yo quisiera saber por qué tengo corbata y ustedes moños Porque vos no tenés sangre azul No sos de la familia, querido No soy de la familia No Bueno, gracias Gracias ¿Te diste cuenta que es la tercera vez que te vas a casar? ¿Por qué la tercera? Claro, primero con la iglesia, después con Dios y ahora con Esperanza Es verdad Sí, es verdad Faltan diez minutos para el asunto ¿Diez minutos? Sí, sí Camino por las paredes No quieren que vayamos pasando el tema de los anillos porque es un moño total Bueno, dale Igual falta Juana Ah, es verdad Bueno, practiquemos el sí quiero Eso Sí quiero No, no, no ¿Por qué? No, sin risa, sin risa Pero estoy contento Sí quiero Bueno, sí quiero No, no Hacé la pausa, hacé de sí Ojos malos Pausa, valorativa, suspenso Sí Quiero Eh, me gustó poco Toco, pero no vas a llegar Sí, sí ¡Epi! ¡Ay, mis amigas! ¿Y el vestidito? ¿No me digas que te arrepentiste? No, es este ¿Qué me gusta? ¡Lea! Mentira, quería saludarlas antes de vestirme ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Era muy importante, me di cuenta Acá, el patio, la novia saliendo Quise estar en el... ¡Ay, no se cambió! ¡Qué punto! No, no la dejan cambiar Por eso está así Bueno, ahora mirá Chicas, una foto Podemos hacer una foto todos Y pongas en Bueno, rápido, Shindu Por favor Shindu, no sé si debería estar en... Ay, perá, bueno ¡Ay, se movió! ¡Pará! No, no me moviste Me parece que no tengo que estar en la foto Pero no va a correr Pero en la indecisión no Bueno, vamos Para que la saquen, si no ¿Qué? ¿Qué parecen? Sí, obvio Para eso es más alto ¿Para qué es el palo, entonces? No sé No sé Más arriba ¡Apretá, apretá, apretá! Ahí está ¡Ay, no me... ¡Ay, salí hablando! Y bueno, que no parás de hablar No, Shindu, ya está Después salgamos ¿Qué está pasando acá? Nada ¿Se tiene que cambiar? Sí, sí Vamos, vamos Una más puede ser Una de abajo Por favor No, 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 no No puedo con tantas mujeres No puede, papá No puede con tantas mujeres Vamos, vamos, vamos Papá, no puede Papá, no puede ¡Grabos mientras te vas! ¡Grabos mientras te vas! ¡Grabos mientras te vas! ¡Grabos mientras te vas! ¡Sí quiero! ¡Ay, saludadme! ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya está, se fue Sácalos a las otras, entonces Ay, no, Shindu, la basta Sí, yo quiero salir bien, chicas Y ahora es momento de los anillos Va Yo, yo Sí, lo tenés vos, Marcio Vamos, pará Dale, dale Acá, 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 acá Acá, acá, acá Me confundo ¿Me querés matar de mi fútbol? ¿Fagamos ensayando? Lo voy a terminar haciendo yo En tu sueño, querido Me pongo nervioso, perdón Ahí va ¡Ay, llegué! ¡Ay, no perdí, no perdí, no perdí! Acá, 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 acá Ay, Dios Juana Al final Al final Al final ¿Me vas a dejar plantado en el altar? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tan tarde salí? No toques Bueno, preguntale a Eva, ¿eh? Que no terminaba más de arreglarse Bien podrías haberla traído vos Ay, mi criaturita Ahí está la criaturita Que se colaba en la cocina Me decía ¡Upa, upa! Ay, qué linda ¿Qué sos? Estás hermosa Sí, está ten point Impresionante Con hundred point Eh, ¿cómo se habla el idioma? Habla bien Increíble Bueno Bueno, ¿cómo quedó casa? ¿Está todo limpio? Todo impecable Excepto por Evita Que la tuve que sacar a la rastra ¿Por qué? Ay, terrible esa criatura Sí, va a terminar siendo una cupa Bueno, ché No, sobre mi cadáver Me quedo de guardia en el hall Bueno Ya estoy, ¿eh? Marcucci Yo ya estoy Ya estoy listo Qué lindo, ¿eh? Perfecto Muchachos, me dejan solo Con Marcucci Sí, bueno Métanle pata Porque ya estamos sobre la hora Ya estamos, ¿eh? Yo no entiendo ¿Por qué no se casan acá? ¿Por qué no se casaron acá? Porque no hay fecha Yo no entiendo Cómo se casa la gente Directamente Ya te va a tocar a vos Lo felicito mucho, ¿eh? Todo el canchero La verdad Qué necesidad Qué necesidad ¿Qué pasa? No, señor Quiero Quiero que me limpie de mis pecados Antes de casarme Bueno, hijo Yo te absuelvo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora como religioso Se han perdonado tus pecados Y como hombre Tenés toda una vida por delante Para vivirla sin pecado Sé un buen esposo Y tan buena persona Como siempre lo fuiste Vas a ver que Dios Siempre va a estar al lado tuyo Un abrazo, hijo Me pedí a Carmela que me ayudara Porque solo no podía con todo Estaba con las flores Estas adeguadas Colgadas poniendo las guirnaldas Hasta el último momento Sí, sí, sí Bueno, igual Yo también con dos manitos No te puedo ayudar Con lo que otras ayudan Bueno, por favor Calma Estamos por celebrar Una ceremonia religiosa Yo diría el casamiento del cine Y ahora no te vas a poner a llorar ahora Bueno, ¿qué? ¿Pero qué no? ¿Por qué? Bueno ¿Y ustedes qué hacen acá? Yo decidí que quedemos juntos acá Para cantar ¿Usted lo decidió? Sí Bueno, Lola y yo Sí, claro ¿Y desde cuándo ustedes tienen que decidir las cosas? Pájaro loco y niña bonita ¿Qué? María, basta Niña bonita ¿Pero cómo? Basta, María, por favor Por favor, te pido Te retirás, tomás distancia Porque no corres No, no, no Si no corresponde No corresponde que yo esté tampoco Y vengo solamente a cantar No, no, no Bueno, no sé Yo le digo Perdón Dale, hermana Madre Madre Nos quedamos Más respeto, por favor Estamos todos alterados Vos ahí y vos allá Dale, Eva Espera, espera A ver ahí, dale Está estorcida, ¿no? Ahí está Le vas a oír con la cara a tu jefe Tiene como un ojo derretido Qué feo ¿Qué feo ha salido? Harta con ese palo cachi Que no parás Pará, tampoco el guau ¿Qué es eso? ¿Dónde lo da? ¡Ay, basta! Bueno, bueno, bueno Yo voy a ir al baño Fumatela vos Porque sos un amigo vos, ¿eh? Siempre Y vos siempre igual Tampoco, nunca me... ¿Qué pasa? Que me aguanta también ¡Eh, Dios mío! Que genial ¡Ay, se me vuelan! A ver cómo te quedaron Sí Salieron re bien, Máximo ¿Sí? Sí, salieron re bien Ya las chequí recién y salieron re bien ¿Qué pasa? ¿Te pones nerviosa? No, 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 para nada Yo me aseguro vos y me repongo Porque no deberías acercarte Estamos... Va a haber acá un evento espiritual No tiene nada que ver Que vos acerques Tiene todo lo que ver Tiene todo lo que ver Ah, sí, Máximo Qué feo, te soy cruel No me interesás más No me interesás más Así que te pido, por favor Que te olvides ¿Para qué volví? ¿Para qué volví? ¿Para qué volví? Para que se casa mi prima Y quería estar en un evento importante Para verme a mí volviste ¿Qué decías? Te puedo... A ver... Lo que pasó No pasó, no, no pasó nada Entonces, lo que podría haber pasado No va a pasar Es como un trabalenguas Pero no va a pasar nada Pasó de todo Pasó de todo Pasó nada Pasó un besito Que tendrías que haber Ay, por favor Ay, Máximo, por favor Nada que ver No estoy de acuerdo Y por favor, no me arruine esto Porque ahí viene el gato Viene el gato Así que estoy tratando De hacer las cosas bien Con él Y no me... Aquí no anda el secador En el baño Hay que pedir libros de quejas Sí, porque no hay papel tampoco ¿Viste cuando ponés la mano que hace? No la... Andá a pedir, andá a pedir Andá, quizás te da la administración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? No pasa nada, eh Con... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Con qué? ¿De qué? De nada ¿Pero qué pasa? No pasa nada, chicos Por favor, a ver si... Chicos Descomprimimos un poco la tensión que hay Hay un casamiento Ninguna Pero hay tensión No, no, yo voy a hacer... Ay, yo voy a la novia Ay, al fin Menos mal Bueno Llevo la novia Llevo, sí ¿Qué me mirás? Eh, no sé, qué, qué... No entendí ¿Qué pasaba algo? No, esto es nada El nerviosismo previo a una boda Donde voy a ser padrino Donde voy a estar ahí todo el tiempo Eh, bajo la mirada de las personas Eso, ¿no? ¿Estás paranoico? No, no, no Pero, claro, es... Los nervios que tenés por todo esto Debe ser como muy fuerte No, 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 no ¿Y tal? No, eso es... No, eso es un tapo No, eso es un tapo Esta vez no me vas a decir algo para que salga corriendo No No es como te voy a decir algo si te casas con la persona que amas Un pico macanudo No, no te voy a decir nada En realidad Si te voy a decir gracias por Por dejarme ser parte de tu vida a pesar de todo No, no llores No estoy llorando Pero si estás a punto se te va a correr el rímel Dame un beso No, la barba Te quiero, vení Yo también te quiero Pero si me dijeron Dale Ven un poquito No, no Estás hermosa Perdón Sos hermosa No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Me siento un poco floja No te vas a desmayar ahora, ¿no? No Serías capaz de atajarme Bienvenidos todos Mil veces En nombre del Señor Vamos a hacernos la señal de la cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estamos hoy aquí Todos Para participar de la unión de Tomás y Esperanza Tomás Mi querido Tomás Era un chiquitito Cuando correteaba por los pasillos de la parroquia De arriba para abajo todo el tiempo El monaguillo más serio y más responsable que jamás conocí Venía solito Porque se habían muerto su papá y su mamá Y siempre traía a su hermano Máximo a la rastra Nunca consiguió hacerlo entrar No faltó un solo día Con lluvia, con frío, con calor Nunca Así es Tomás Seguro, firme, decidido El mismo Tomás que muchos años después Se ganó el amor La confianza y el respeto de toda la feligresía de la parroquia El mismo respeto Y el mismo amor Y con mucho coraje Enfrentó después Esa disyuntiva que le planteó la vida Esa encrucijada Esperanza Julia Un amor al que intentaron renunciar cien veces Y cien veces no pudieron El Señor es testigo de esto Por eso hoy están aquí Seguros de que juntos Lo pueden todo El amor, la familia, Dios, el mundo Todo Yo no Yo no voy a leer hoy La ceremonia Voy a hablar desde el corazón Voy a decir lo que siento Este orgullo enorme Por el amor de ustedes dos De unir este amor de ustedes dos Un amor tan grande que Que ya no hay Amores de estos en el mundo Tomás Esperanza Como religioso Les doy mi bendición Y como hombre Les entrego mi amistad Para siempre Para lo que necesiten Digan sus votos Los anillos, por favor Yo, sí Ay, Máximo Ah, Máximo Adiós ¿Te pongo ya? ¿Qué haces? No, te ocupás vos Te ocupás vos Perdón Perdón ¿Me lo tengo? No, arranco yo Yo Esperanza O mejor dicho Julia Correa Alvarracín Pero Esperanza para vos Te elijo para que seas mi amor para siempre Porque te amo desde el primer momento en que te vi Porque pienso en vos cada segundo Desde que me levanto hasta que me acuesto Y todo en el medio Porque calmas mis penas Mis miedos Mis dudas Porque sos el hombre más bueno Más lindo Y más inteligente Que conocí en mi vida Porque cada vez que te vas Quiero que vuelvas Porque quiero ser tu mujer Tuya Para siempre Hasta que sea viejita Quiero cuidarte Quiero amarte Te amo para siempre Mi amor Mucho Tomás Ortiz Te elijo para que seas la única mujer de toda mi vida Para que juntos caminemos todos los caminos que Dios Tiene planificado para nosotros Para que al lado tuyo me haga mejor hombre Más fuerte y mejor persona Porque te amo Desde el primer momento en que te vi Porque me moriría si tus ojos no volvieran a mirarme Si tu boca no volviera a besarme Porque Dios te hizo para mí Para que te cuide Y haga honor al privilegio de tenerte en mi vida Porque sos hermosa Divertida Única para mí Porque sos la mejor mujer Mi mujer Porque cada día al lado tuyo es un nuevo desafío Te amo mucho, Esperanza Y jamás podría dejar de amarte Lo declaro Marido y mujer Se pueden besar ¡Aplios! ¡Aplios! ¡Aplos! ¡Aplausos! Cuando le hablo, él me puede oír Dios está aquí Y él se goza en la alza de su pueblo Y sé que nos están hablando y transformando Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Nos mandas un mensaje de amor Bueno, agárrenme una macita de eso para cuando termine ya ¿De cuál? ¿Esta? No se le este mérito, madre Usted también hizo mucho Los dos hicimos Esa es la verdad Los dos trabajamos mucho Se lo merecen Es horrible esto Es horrible esto Es horrible porque ustedes son dos nenes chiquititos Que tendrían que estar tomando chocolatada No, no, no Es horrible porque está caliente Chicos, por favor, no nos comprometan No pueden tomar alcohol No pueden tomar alcohol Ay, le ponen a darle, le ponen a darle Perdón ¿Qué es esto? Pero nos hemos vuelto locos Por favor, ¿qué hacen tomando alcohol? Son menores de edad No me importa la moda, no me importa nada Esto no está bien Por favor Hermana ¿Cómo nos pusieron la bebida en la heladera? Es que realmente me pone mal Basta por esto No me importa Dejen el alcohol No, no, no Dejen el alcohol Bueno, sí, es un embole Pero le tenemos que poner onda Porque es el casamiento de esperanza Si le vamos a decirle a mi viejo que ya nos vamos ¿Te parece? ¿Sí? ¿Viejo? Sí, sí, perdón, ¿eh? Perdón que las ponete Sí, sí ¿Qué onda? Bien Ya nosotros nos vamos Yo voy a dormir a lo de Fede Yo a lo de Dominga voy No, no, no Vos querés dormir acá con Noren en el convento Yo también No, no, no No, no Está bien, está bien, está bien Hagamos una cosa Hagamos una cosa Se quedan hasta el brindis de los novios Y después se van tranquilos ¿Te parece? ¡Ay, eso es hermoso! No, no, no Bueno, pero disfruten que se quedan solos ¿Sí? No, no, no Pero ¿qué está disfrutando? Está bien, son muchos más vivos que nosotros Muchos más vivos que nosotros Yo soy la tutora Me pasa Clara, por favor Estoy hablando Escuchame Lo único bueno de todo esto Es que por fin vamos a tener nuestra noche ¿Qué noche? ¿Me lo prometiste? Sí, me lo prometiste en el casamiento anterior Bueno, pasó un poquito de tiempo Pero De esta noche me pasa Que no se olvide ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! 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 ¡Ay, el palo! ¡Ah, no! ¡Permesa! Quiero proponer un brindis por ustedes que nos apoyaron tanto para que esto sea posible. Yo quiero brindar por el amor, que es lo más lindo de la vida. Sí. Brindemos por la esperanza, por el amor y por todos ustedes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mamá! ¡Qué lindo, mamá! A la hora de estar sola con vos, querido. ¡El ramo! ¡El ramo! ¡El ramo! ¡No te esquivas tú a Asaíla! ¡Ay, no, Sara! ¡Vení para acá! ¡Vení, Esperanza! ¡No, no! ¡Este es algo re necesito! ¡Pórense las monjas! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Hola, acá! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las... ¡10! ¡Uy, la tuya! ¡¿Qué?! ¡Lo habéis cobrado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¿Qué estás por hacer? ¿Qué estás por poner? ¿Hielo al champán? ¡Es pecado, querida! ¡Oh, mi amor! ¿Tienes que no me conocías? ¿Qué hacés? ¡Por favor! ¿Y que la última vez que vine a cambiar un alcohol tan berreta que me dolía la cabeza una semana? Y Eva Monti se trajo su copita. Ah, vos sos todo, vos sos todo lo que está bien en este mundo, ¿te das cuenta, no? ¿Te dije que te quiero, te lo dije? ¿Solo eso? Que te amo, que te amo, ¿te lo dije? ¿Te dije que no te creo? Ah, le aflojó un poco y se lo vi una medida de eso ya mismo, porque el amor de Dior... Dior, vos, yo no puedo creer, te invitan a brindar y te dan bebida caliente y una tarta berrita que es espantosa, no se puede ni comer. Y bueno, es acá lo que prima, lo que prima es eso, ¿no? La austeridad. La austeridad es lo que, ¿no? En un convento, monjas... La decadencia, prima. Sí, también, prima. ¿Nos vamos? ¿Eh? ¿Nos vamos? ¿Me llevas a comer a mi lado? ¿Así me lo decís? Dale, por favor. ¿No me vas a decir, tipo... Vamos, mi amor, yo que te quiero tanto, digo, no te sensibilizó un poco este momento romántico que acabamos de vivir, ¿no? ¿No querés? Mi amor te deben decir otras, así que callate, mirá. Ojo, a ver, que... Esto sí, yo no lo entiendo, Eva, de verdad que yo no lo entiendo, dame, yo sigo. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué somos vos y yo? ¿Qué somos? Acá está, ahí está. ¿Qué somos? No sé. Yo lo único que sé es que tengo mucho hambre y vos me estás haciendo preguntas bastante insólitas. Bueno, sí. ¡Juana! Agarrá las cosas que nos vamos a casa. Vamos, dale. No, no nos vamos a cenar, igual a casa no. A casa no. Vamos a cenar, afuera. ¿Por qué no? Me quiero ir a casa. Ya está, me aburrí de esta fiesta. Me quiero ir. Sí, sí, lo que pasa es que está... Digo, es la casa hoy, por lo menos esta noche, de Tomás Esperanza, ¿no? La noche de bodas. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mary? ¿Me echaron? ¿Mi ropa, mis perfumes, mis zapatos? No, tranquila, se ocupó Juana de todo eso, no pasa nada, está todo contemplado. A mí no me sacan de esa casa ni con la orden de un juez, así que yo me voy ahora. No, pará, pará, dale, che, una noche de insinuidad. ¿Es una noche? En principio, después... Es una noche, me voy a casa, no me importa nada, chao. Pará, Eva, Eva, te llevaste la copia. Mi amor. Increíble. Qué lindo. Muy lindo. Ay, por favor, hay macitas, no sé si hay hambre que te... Esto, con los ositos de chocolate, champú. Ay, mi amor, hay amendas con chocolate, qué rico. Esa, segura, es una idea de Eva, seguro. Qué hermosa que sos. Es que no puedo parar de decirte, sos muy linda. ¿Estás? No, bello. Vos estás bello. Vos sos todo lo que está bien en esta vida, mi amor. Te amo. Te amo. Ay, sabés que no lo puedo creer todavía. Estoy como en... ¿Qué no podés creer? No sé, esto. Es que este es nuestro sueño. Sí, ya sé. ¿Sabías? Sí, ya sé. Señora de Ortiz. ¿Cómo dijiste? Señora de Ortiz. Ay, repetilo. Señora de Ortiz. Ay, qué linda suena. Me encanta. Me encanta ser la señora del monseñor Ortiz. No, no me digas, monseñor. Porque ya está. No soy más monseñor, mi amor. Ay, perdón. No sé. Soy tu marido ahora. Ay, me encanta cómo lo decís. Es que soy tu marido. Te amo. Te amo. Te amo. Quiero... Que me esperes acá. ¿A dónde vas? Estoy ansioso. No, no quiero quedar solo un segundo más en la vida. No te voy a dejar nunca. No quiero estar así más. No quiero estar así más. Nunca más. Te amo. Con los ojos cerrados. Cerrá los ojos y no los abras. Ya. ¿De verdad? Ya. Te prometo por Dios. Ya. No los abriré jamás. Hace que vuelvas. No los abras, eh. No, nunca más. Ya vuelvo. Ay, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ahí va. Mirá cómo desperdicia a la gente. Gente, vos fijate, esto le queda. Lo dejan así, no les importa nada. Te veo pispiando ahí. Estás... ¿Qué pasó? Digo, ¿de quién te estás escapando? Porque ahí... ¡Juana! Hija, te entiendo. Juana, ¿me explicás qué pasó con mi ropa? Ah, señorita Eva, fue una orden de máximo que llevemos todo a la oficina. Me ayudó Corina, muy prolija. No me digas, me va a vender todo. ¿La viste sacando algo? No, dobló todo bien. Perdón, si le sobra algo de ropa, ¿lo podría donar o no? ¿O no? Digamos, es una opción, ¿lo podría donar o no? Mejor... Hay algo que no entiendo. ¿Por qué está toda mi ropa en la oficina si yo voy a dormir en un hotel? Uh, ah, eso tendría que hablarlo con Máximo también. Me dijo, hable. Juana. ¿Qué? ¿Qué sabés? Juana, ¿qué sabés? No, eso, que tiene que hablar con Máximo nada más. Ay, no. Acá hay que hablar. Vivi, sigo por acá. Ahora voy a conseguir a todas las mogis que faltan para que te hagan un saludo. Ay, estúpida, correte, me arruinás el plano. Salís ahí atrás, en el ángulo de acá, estoy grabando. Estoy yo atrás, vos hacés mal el plano. Mi cocina esta, estoy haciendo un... ¿Puedo grabar de vuelta el videíto que hice para los novios? Porque salí medio... No me gustó, lo quiero hacer de vuelta. Lo había ensayado, pero me salió mal. A mí las cámaras me dan como... Y entonces... Lo evito, ¿eh? Si es por eso no hay que hacerlo todo de nuevo, cae tranquilo que yo lo corto todo y queda... ¿Por qué me cortás así el rostro, mala onda? No, no, buena onda. No, 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 cero. Recibiste al revés el mensajero, buena onda. No, no, seguís con lo del pasado porque me equivoqué. Vos también te equivocaste. Todos nos equivocamos, nos pedimos perdones y ya está. Vamos para adelante. Sí, no, yo estuve pensando. Al contrario, no pensé. Estuve pensando y quizás se pasó nuestro momento, ¿entendés? Era como ahí y ahora que pasó ya no va a funcionar. Quizás, dijiste. Quizás. Sí. No dijiste, se pasó. Y listo, dijiste. No. Quizás. Entonces hay como una puerta abierta. Comamos algo. Comamos algo. Suplicio me dio en unos tuppers, una abierta. Yo tengo que tener todo el post-casamiento, olvidate, ¿no? ¿Qué te dio en el tupper? Un tarta. ¿Hay tarta? Sí. De verdura y jamón y queso. Ay, jamón y queso. Está fría, pero... Me encanta. Bueno, no, pero no puedo. No, 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 la verdad. No, la verdad es que prefiero no... Charleemos. Veamos qué pasa. Pongámonos al día. Bueno, está bien. Pero para el tema del casamiento, como que soy mujer y me poné sensible. Sí, te pone así, sí, sí. A mí también, ¿eh? Permiso. Despacito, despacito, despacito que venís tambaleando. Vamos, 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 vamos. Ay, qué lindo, qué lindo la pasamos. Estaba hermosa, esperanzona. Sí, estaba hermosa. Hermosa, hermosa, no te podías sacar de la fiesta vos. Bueno, se casa a nuestra hija y es muy importante. Eh, claro, claro que es importante. Es muy difícil que... Es que no quiero que... Quiero que esos recuerdos se queden en mi retina grabados. Ah, grabados en tu... Ay, me doy la noche. Me doy la noche. Mirá, me acordé, acá. ¿Sabés qué? Tomás le hice un regalo a Esperanza y me pareció bueno copiarle la idea, ¿no? De esto de que queden grabados en la retina, nada más. ¿Qué? ¿En qué está? No, ah, esto. Esto. Te lo armé yo para vos un regalo. ¿Para mí? Sí, fíjate. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas nuestro primer amor? ¿Recuerdas nuestro primer amor? Hay que abrirlo y ¿qué hay? Sí, somos nosotros. Aparecieron todas las fotos. Con ese aniversario, mi amor. Mirá, ¿dónde estaban tus citas fotos? Ay, no sé. Estaban por ahí. Estas son las cartas que me mandaste. Linda, ¿no? Ya, ya, colgada. Pensá que... ¿Eh? Nada, que fuimos tan así felices y después que... Que nadie se imaginaba que nos íbamos a separar. Sí. ¿Y quién hubiese dicho que después de tantos años nos reencontramos? Como si nunca nos hubiésemos separado, o sea, ya. Sí. Bueno, gracias. ¿Están bien? De nada, de nada. Mi amor, no hay más. ¿Dónde estás? Ay, amor, mi amor. Estoy yendo. ¿Qué es ese ruido? ¿Con qué venís? No mires. No mires. Ya podés abrir los ojos. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué te pasó? Ay, que lo estuve cerrado mucho tiempo. Ay, mi amor. Mirá. Ay, mi amor. Qué hermoso. Juana, no escatimó en detalles. Mirá lo que es este. ¿Vamos a brindar? Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Brindemos por nosotros y por la gente que queremos. ¿Te parece? Dale. Y porque fuimos muy valientes y luchamos por nuestro amor, pese a todo. Mirá que costó. 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 Ay, decime que esto es real, que es para siempre. Mi amor, no quiero pensar que vos no sos para siempre. Espérame. Ay, es caro. Me va a matar. Es carísimo. ¿Qué haces? Quiero darte otra sorpresa. Sentate. Una película, vamos a ver. ¿Te parece el momento? ¿Quieres llevarla para mirar? No. ¿No? No es una peli. ¿Qué vamos a dar? Vení. A ver acá. No, es una sorpresa que quiero también no dejar afuera a mis colaboradores, que ayudaron para que esto pueda realizarse. Son, bueno, Jorge, Gilda, Clara y Ana Inés. Acá está. Acá está. Acá está. A ver acá está. Acá está. A ver acá está. Ay, mi amor, te amo Te amo Te amo, esperanza ¿Qué? ¿Tenemos que dormir acá si vamos a dormir en un hotel? Ya te dije, ya te dije que Tommy y Espe necesitan un tanto de intimidad, ¿no? Tommy y Espe necesitan, ¿y yo qué? ¿Por qué tengo que dormir acá? Bueno, bueno, es temporario, es temporario Ya vamos a encontrar un lugar que vos te merezcas, ¿no? Ya ni siquiera sé qué me merezco, ¿ok? Explícame cómo voy a dormir Y me podés dormir, no sé, así, o de otro lado, ¿no? Te juro, no me das a reír, no estoy para chistes, en serio te estoy preguntando Es temporal, ya te lo dije, ¿qué pretendías? Digo, que Tomás y Esperanza no tuvieran una noche de bodas, ¿eh? La mato ¿Qué pasa? Toda mi existencia, ¿intentaron meterla ahí? Sí Ahí debe ser todo un acordeón, me muero Mira, lo mal que Corina no me metió todo esto en una feria americana porque la aguantaba Bueno, la cortamos, dale, la cortamos, inspiramos mala onda La transmutamos en buena onda, exhalamos Llenamos el ambiente de buena onda, de luminosidad Dale, miremos al lado positivo, dale, dale No lo veo Mira, lo menos, pensá que mañana, por ejemplo, nuestro viaje de casa al trabajo va a ser relativamente muy cómodo y rápido y... Mi amor, yo te agradezco un montón todo el esfuerzo que estás poniendo, pero no veo ni casa ni trabajo Bueno, está todo controlado, dale, confía en mí Mira, te voy a mostrar cómo vas a dormir ¡Sarán! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Un futón Sí, lo sé Pero es un futón noruego, o finlandés, o filipino, no sé, pero buenísimo Tiene unos resortes que se adaptan a tu anatomía y es buenísimo Un, dos, tres, un, dos... Uy, perdón, te pisé de vuelta Sí, no importa Dale Un, dos, tres... ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! Te estoy diciendo re fácil, me piso todo el... No te podés poner así Es un, dos, tres... Me cuesta lo de eso Pensé que era mejor bailar y monseñor No, no soy monseñor Soy mejor señora secas Señora de Ortiz ¿Qué pasó? Ay, me decís señora de Ortiz Señora de Ortiz Bueno, vas a tener que empezar a bailar mejor porque a mí me encanta bailar Bueno, tengo otras virtudes Sí, ya lo creo ¿Por qué te reís? ¿En serio te digo? Seguime Dale Siempre te seguí Un, dos, tres... Bueno, menos mal que me seguiste Ay, qué mal bailar ¿Cómo me decís qué mal que bailo? ¿Cómo me va a bailar mal? No bailo mal, bailo bien Vos decís que el canto bien y para mí canto mal, pero bailo bien No, saltás a su... Es más, a Tomás, a Tomás me pidió que le enseñen los pasitos Así, ¿no? Y le enseñé cómo bailó Tomás No sé, más o menos creo ¿Cómo más o menos? Sí, yo no lo pude ver mucho Me gusta el pas A mí me gustas vos mucho Bailá Bailá, bailá, bailá Dale, no, no sé Oh, sí Sí, alegría ¿La alegría se llora? No Sí, se llora No, se llora cuando uno está triste Y uno se ríe cuando... Cuando está... Reíte un poquito más, dale Dale, reíte No, pero mirame a los ojos y reíte No puedo Sí, porque... ¿No podés? Yo te voy a hacer reír todo el tiempo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya estás mareada Frená vos, está Reíte, dame Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo también Ay, pero qué buen alumno resultó ¿Y viste? ¿No me tenías fe? Sí, yo te tengo fe ¿Sí? Sí, mi amor Yo creo en vos A muerte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Che, mi vida Mientras esperamos Por el delivery Digo, no ¿Querés que vayamos arrancando por el postre? Así que Espera, espera Espera que tiene un segundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo te voy a tocar Espera Hola Sí, Arturo Sí ¿Cómo que vas? ¿Qué? ¿Cómo no es el delivery? ¿Qué? No, no, no lo dejes pasar Arturo, no Arturo ¿Qué pasó? No importa Ven, no importa ¿Qué nena? ¿Qué nena? Espera, espera Vamos a tener que esperar un poquitito ¿Qué nena? No es el delivery ¿Por qué? ¿Y quién es? No es el delivery Hola Bueno, no Yo entendí como algo íntimo Como que estábamos solos Sí, yo también pensé que íbamos No, no sabía que Que iban a estar acá No Yo tampoco ¿Qué? No los invité Técnicamente no Pero bueno Digo, ya que estamos acá Si se arma, se arma ¿No? Sí Porque estabas cerquita Sí, pero tengo que volver al convento No tenés que volver al convento No, tengo que volver porque Yo me siento como que Es por respeto Esas son las palabras ¿Respeto de qué? Es por respeto Además tengo mis cosas Mi amor Clara, Clara, Clara Todo el mundo sabe quién Quién sos Respeto El respeto es una palabra El respeto O sea, el respeto Respetamos la botella A mí me encanta quedarme con vos Ah, mirá, mirá, mirá Eso es una señal ¿Qué cosa? ¿Los zapatos? ¿Ves? Clara, que vos no podés volver al convento ¿Cómo los zapatos no? La señal es el ramo ese ¿El ramo te cayó a vos o no? No, en mis pies Bueno, en tus pies Rendió a tus pies el ramo Eso significa justamente Que a lo mejor No, sí, sí Pará Escuchá Clara ¿Qué significa? Significa que a lo mejor Quien dice un día Vos y yo Podamos estar juntos Que no nos perdamos más Clara Bueno Miráme Bien, que después lo hablamos ¿Te quedás? Qué lindo ¿Qué dijiste? Bueno ¿Qué dijiste? Bueno Bueno, bueno Ah, te quedás Y me quedo ¿Y la botella? Oh No, abrazo Bueno, así A ver Ay, mi amor Ay, es un montón Te amo Mi amor Me hace la mujer más feliz del mundo Y vos me hace ser El hombre más feliz del mundo Te amo Las ilusiones Las ilusiones Las esperanzas Que abren caminos De par en par Y las canciones Que nos alcanzan Para empaparnos De felicidad Pero por suerte Siempre brilla el sol Y siempre brillará Y siempre brillará Y la esperanza Ya no se irá Pero por suerte Siempre brilla el sol Y siempre brillará Y la esperanza mía Nunca morirá Las ilusiones Hay más Escribete